Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Sí, contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? Solo tú? Solo tú Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? ¿Y eres tú? Tú, con tu ternura y tu luz Solo escuchando tu voz Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira Qué bonita la vida Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte Qué bonita la vida, y tan bonita es que a veces se despista Y yo me dejo ser, y tan bonita es Es vida lo que me das, vida tu caminar Vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar, vida que sola estás Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima Te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga Qué bonita la vida Qué bonita la vida Te regalo tan grande, que luego te lo quita Te hace no ser de nadie, a veces un sin sentido Y otras tantas gigante, qué bonita la vida Y tan bonita es que a veces se despista Yo me dejo ser, y tan bonita es Es vida lo que me das, vida tu caminar Vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar, vida que sola estás Vida repleta de gente que nace, que vive y que viene y va Y tan bonita es que a veces se despista Y yo me dejó ser, tan bonita es Es vida lo que me das, vida tu caminar Vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar, vida que sola estás Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va Vida, 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 vida... Vida, vida, vida... Qué bonita la vida, que te mece con arte Que te trata de usted, para luego arroparte Que te hace sentir valiente, otras tantas de un año Qué bonita la vida Yo te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compadre y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente Yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que no haya de samblar Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena Más lo suman Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compadre y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente Yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que no haya de samblar Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena Más lo suman Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla De la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Embajecer Tengo marcado en el pecho todos los días Que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me tenuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompaña de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Yo tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Hoy voy a alegrar tu tristeza Pa' que este amor, pa' que este amor crezca más Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más 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 No te has ido de mi vida, vida mía Pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos pa' un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a moverte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos vaya la memoria Y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya nos estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza, ¿quién la explica? La ducha mojadita Si salimos fina, exquisita Y en los parches andernos de quita Los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justo y necesario, me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira Cuando lo único que pesa es ya lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira Cuando lo único que pesa es ya lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida